Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a dar mi opinión junto a los resultados de la God Level Grand Slam, ya que acaba de terminar su jornada número 1, así que empecemos. En el team España, el más destacable sin lugar a dudas es Gazir, quien contra Balleste se mantuvo siempre superior, a mi parecer. En el 3 vs 3 España también se mantuvo por delante. Por otro lado, el desempeño de Maritea me pareció excepcional. Creo yo que gracias a ellas que el equipo tricolor pudo ganarle un duelo a España. Yo no entiendo qué pensaron para no incluirla en el 3 vs 3. No entiendo qué pensaron para no incluirla en el 3 vs 3. No entiendo qué pensaron para no incluirla en el 3 vs 3. En el 3 vs 2 me pareció bien dada para Argentina, creo que ganaron desde un inicio y la réplica estuvo de más. Lamentablemente, Trilogía perdió contra el team Argentina tras una réplica, aunque desde mi punto de vista era directa de ellos. No me quedé sin actividad, pero junto a la radio y me vuelvo la radioactividad. A mí no me gana este patán. ¿Cómo quiere ganarle al Kaiser en la tierra de un alemán? En la tierra de un alemán, tante. Jace contra Asesino es un clásico en el que normalmente pierde Jace. Esta vez he decidido volver a ver y votar la batalla. Porque se me hizo raro ver que en redes muchas personas decían que era de Jace. En efecto, a mi forma de ver la batalla era de Jace. Pero porque a mi parecer Asesino caía en rimas a veces repetitivas o ya escuchadas. Lo cual es normal, lleva años improvisando. Pero creo que la falla está en la falta de personalización. Por ejemplo, la rima de los Pringles es una delicia. Pero Asesino no hizo rimas así todo el rato. La batalla de 2 vs 2 no he querido votarla, pero creo poder entender ambas posiciones. La batalla es en duplas. Y Maricielo junto a Necro se compenetraron mucho mejor que Carey con Raptor. Viéndolo desde ese punto, la batalla era de los peruanos. Más, no podemos negar que Raptor fue el más prolijo a nivel general. Y pudo carrear, por así decir, a Carey. Finalmente, la batalla 3 vs 3, puedo decir que de cajón era de los mexicanos. El Team Perú nunca iba a encontrarse al mismo nivel que el Team México. No tengo nada que discutir. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video y pudieron ver mi análisis completamente. Espero que hayan podido dejar un comentario. También espero que se puedan suscribir, dejar su like y estoy seguro que nos vamos a ver en un próximo video. Dejen ideas en las cajas de comentarios. Adiós.